¿Cómo estamos acá hoy? Bueno, estamos acá por la situación crítica en la que se encuentran todos los medios que no pertenecen al establishment y a los medios cartelizados, digamos, los medios que son funcionales al discurso gubernamental y a los poderes económicos. La convocatoria que han hecho para poder frente a Enacom, frente al ente que ha anulado de alguna manera la parte esencial de la ley de servicios de comunicación audiovisual que defiende en la escena oficial otros intereses que no tienen nada que ver con la comunicación popular. Se cumple el aniversario del nacimiento de la radio y en este momento las radio creemos que están pasando por el peor momento de la historia de la Argentina, ¿no? El recorte de pautas, la persecución a los medios comunitarios, el desmantelamiento de los medios públicos, no solamente de los medios públicos como Radio Nacional o Canal 7, sino también los 357 despidos salvajes que se produjeron en Telán. El contexto que estamos teniendo ahora creo que deja a las claras que es muy fácil para algunos gobiernos ir en contra de los medios de comunicación, pero creo que si estamos todos juntos y lo laburamos entre todos, se puede sacar adelante y es algo muy lindo la comunicación, hay que darle para adelante y laburarla entre todos. Denunciando todo lo que está pasando con los compañeros y con la gente que está viviendo despidos increíbles, masivos. Una distribución equitativa de la pauta no se está cumpliendo, es más, tuvo una rebaja del 17%, creo aproximadamente. ¿Quién iba a pensar que a 98 años de la creación de la radio, de la aparición, de la instalación de la radio con aquella ópera, aquel Susini? Ahora están con medios concentrados que esconden buena parte de la realidad y desconocen a medios alternativos. Todo esto coloca en una situación de vulnerabilidad a los medios más pequeños, pero de los cuales los medios privados no escapan. Vemos que en la prensa se produjeron, desde que asumió esta gestión, más de 3.000 despidos. Es decir que la pluralidad de voces se ve en riesgo de justamente ser callada, ser cercenada y que quede definitivamente un solo discurso oficial que es el que le da cobertura a todas las tapisionadas de este gobierno. Este gobierno en ese sentido ha sido sordo, ciego y mudo para los demás. No deja hablar porque no quiere otras voces. FM Ocupas en los últimos dos años sufrió dos notificaciones de parte de NACON. La primera advirtiéndonos que teníamos una interferencia con el aeródromo Mariano Moreno. Esa interferencia la pudimos corregir en tiempo informa. Y en febrero del 2018 volvemos a recibir una notificación, pero en este caso ya no hablaba de ninguna interferencia, sino directamente hablaba de que nuestra radio era ilegal y que teníamos que apagar rápidamente los equipos. Desde esa fecha que nosotros apagamos los equipos y estamos saliendo solamente por internet y tratando de visibilizar nuestro caso para que no le suceda ninguna otra radio comunitaria al país. Hacer radio en un contexto como este es vital, es necesario, es fundamental. Ya no creo que le podamos dar solamente la impronta de entretenimiento. En la radio los temas se tratan de manera muy distinta como se trata en los medios gráficos y en el modo televisivo. Poder reflejar todos los conflictos que estamos teniendo en los medios de comunicación. Lo que acá estamos proponiendo es justamente que convivan con los medios generales, los medios alternativos, como medios comunes, que la gente pueda tener acceso normal, que se puedan sostener y no estar en estado de tembleque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!